De mi mano izquierda Donde tu retrato y la otra mano una copa del vivo Y brindé contigo sin estar decente Y brindé contigo por tu amor docente Y metí la foto dentro de mi boca En ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Yo quiero que sepas que aunque ha dolorido Oye de tu nombre yo quiero acordarme De mi mano izquierda Donde tu retrato y la otra mano una copa del vivo Y brindé contigo sin estar decente Y brindé contigo por tu amor docente Y metí la foto dentro de mi boca Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Yo quiero que sepas que aunque ha dolorido Olvida tu nombre yo quiero acordarte